A ver si es cierto que ves el error. Errores con H, taller de TikToker y Youtubers para niños este verano. El olor amargo lo necesita, eh, digo. Cada vez que salgo me confunden con Andrew Garfield. Soy el de la izquierda. ¿Qué pedo? Perdón. Acá streameando, ¿no? Twitch. Si estás viendo esto probablemente esté en vivo. Pero hay algo que tenemos bien presente, todos los que estamos en este stream. Y yo. Y es el hecho de que México es un país muy triste en el que estar. Bueno, no México nada más. El tercer mundo completo es triste. Y hay una cuenta en Twitter que se encarga de recopilar toda esa tristeza para que la podamos ver. Y se llama El tercer mundo duele bien culero. Y a ver, empezamos fuertes, güey. Con un clásico, güey. O sea, no un clásico, pero yo me entiendo, güey. O sea, algo descaradito, ¿no? Unas escaleras que tienen pintado el logo. Para la gente en silla de ruedas. Güey, estoy muy preocupado porque... ¿Qué pedo, no? Las sillas de ruedas siempre han tenido el mismo diseño. Ya va siendo un momento de que las cambien, ¿no? ¿A qué hora sale la silla de ruedas 2? ¿A qué hora la inventan, güey? Que ya pueda pasarse las escaleras así bien verga, güey, ¿sabes? Comenzaron a llegar a San Luis Potosí las patrullas de la nueva Secretaría de Seguridad de Podición Ciudadana de la capital. El próximo lunes 24 de junio se presentará la nueva flotilla vehicular y el moderno equipamiento con el que contarán. San Luis Potosí, una capital más segura. ¿No está mal, güey? Si se ve macizo es... Bueno, o sea, el carro está macizo, pero... Pues es un juego, güey, de palabras. Poli, sí. Ah, tener Louis Vuitton. Excelente estado. Vendo por viaje, urge. Doble agujetas. Bonitos talla 4 para dama. Negro con blanco y amarillo. Originales. Chécalos. Cuestan 20.600 nuevos. Yo los remato en 10.500 de línea. Preciosos. Ah, chinga, y los venden en Tlacuac, güey. Verga, güey. Pues a quién mataron para quitárselos o qué, güey. A ver si es cierto que ves el error. Errores con H. No, bueno. Échenle ganas a la educación mexicana, ¿no? Son Brian y Brandon. Son ladrones. Es un pleonasmo ahí, ¿no? O sea, ya estaba... Ya está implícito, ¿no? Que si se llaman Brian y Brandon... Pues a lo mejor no son gente tan decente, ¿va? Le robaron una moto a un agente de la PDIFG... FGJ-CDMX en Azcapotzalco, México. Y luego la anunciaron en Facebook. El mismo agente la vio y lo citó en la Fiscalía CDMX para comprársela. Ahí mismo los detuvo. Por pura lógica, güey. Tienes una moto robada. Alguien interesado te dice que te la va a comprar y te cita en la Fiscalía Mamón. Güey, ¿les pudiste haber ahorrado ese pedo más fácil todavía? Y haberlo citado directo en la cárcel, güey. Chance Iván. Ayer de TikToker y YouTubers para niños este verano. Flor Amargo lo necesita, eh, digo. Osama Bin Laden. Soccer player. Osama Bin Laden Jiménez López. Es un futbolista profesional que juega en segunda división en Perú. Finalmente, hemos encontrado a Osama Bin Laden. Buen viajero del tiempo, mueve un lápiz. Y esto es lo que pasa con la línea... No les caga cuando eso pasa, cuando un streamer extiende demasiado el chiste. A mí siempre me pasa. O sea, por eso es que no veo streams. No me gustan. Los desprecio. Nada más los hago por dinero. Anyway, vamos a seguir viendo. Cada vez que salgo me confunden con Andrew Garfield. Soy el de la izquierda. Qué bueno que aclara que es el de la izquierda, güey, porque... No mames, güey. De otra forma, híjole, güey. Estaría bien confundido. De hecho, no me consta todavía bien quién es quién, güey. O sea... Idéntico, güey, güey. Mi nieto cayó en la droga. Robó y violó a mujeres. Cualquiera comete errores. Ya pagó su sentencia. Ahora quiere arreglar lo cometido. Dándole sonrisas a los pequeños de la casa. Informes de show infantil conmigo. Ay, güey. Luego en un show infantil, cabrón. Vacaciones útiles para convertirse en tiktokers. O sea, esto está triste. Pero al final... Yo creo que ya nos rebasó eso, ¿sabes, güey? O sea, ya al final de cuentas quieres tener entretenidos a tus hijos en casa. Haz los tiktokers, güey. Descarga el tiktok. Para que se pongan a hacer esas cosas. Otra madre, otro, güey. Amigos, me parezco a Andrew Garfield. Díganme. Que yo sepa un poco. XD. Sí, no. Se parecen porque los dos son seres humanos, ¿no? Rosa María Cifuentes analiza la carta astral del Perú. Y hasta tiene ahí unas impresiones, unos planos ahí, mire, muy bien crafteados, ¿eh? Se ve que le echa ganas la añora, ¿eh? Se ve que está basado. Muchas felicidades. Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mvappe. Primer bebé en nacer en el hospital Copiapo este 2022. Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado. Güey, ¿qué pedo con la cuenta del servicio de salud doxiándote, güey? O sea, tú tienes una enfermedad o tienes un hijo y te atiendes ahí y luego te doxean en Twitter, güey. Ya casi, casi le faltó decir saludamos con mucho cariño a Griezmann Mvappe y que vive en la colonia explanadora número 48. Güey. O sea, es que la señora le ahorró tema de conversación al niño, güey. O sea, después cuando esté en la primaria, güey, ni siquiera va a tener que presentarse. Va a ser como de... Ah, ese güey es el Mvappe, güey. ¡Ándase en Italia, mamona! Claramente no está en Italia, güey. Está en Chiapas, güey. Ve, aquí alguien puso un ejemplo de que hay muchas veces en México. Mira nada más, güey. O sea, está en Chiapas, güey. Cinco peruanos se llaman COVID. Cuatro de ellos tienen más de un año de edad y otros 156 fueron bautizados como corona. Jordi Rosao dice que su libro podría ser parte del programa educativo. La CEP está analizando el contenido para hacerlo obligatorio en las escuelas. No, por favor. Esa es la educación sexual en México. O sea, cuando no es que te dejen cuidar un huevo en una cuna. Es leer el Kyuboli. Kyubole. De Jordi Rosao. Fucked up, man. Fucked up. No fucking way, man. Imagínate, finalmente, güey. Balnearios con agüita de sabores, güey. Mmm. Yum, güey. Mira nada más, güey. Aquí unos güeyes en el Chedra, güey, güey. Hicieron a una virgen de Guadalupe con frutas. La esperanza para Bolivia. Una roca parecida a Homero Simpson elevaría el turismo en el país. ¿De dónde, güey? Chance porque parece un pedazo de mierda, ¿no? Porque Los Simpson es un pedazo de mierda. ¡Ja! Let's not go there. No, sí, güey. Es que está bien. Güey, es que es una serie profundísima, güey. Mira. Homero está haciendo otra pendejada y hablando como imbécil. Pero es muy romántico y quiere mucho a March, bro. 24 temporadas, güey. Ando enjuagando el condón para volverlo a usar y tú quieres que te preste plata. Habla bien. Bueno, quién sabe, güey. Es que no hay educación sexual en Latinoamérica, güey. Y yo sí creería capaz a la gente de lavar condones en lugar de usarlos. Naucalpan. Regga, güey. De esta imagen me quitó mi chamba, güey. Porque ya ni tuve que decir nada. Con la escasez de cubrebocas, jóvenes empiezan a protegerse con su mano. Simón, bro. Se está protegiendo del COVID, güey. Como debe de ser. Si sabes quién es este tipo, pero no sabes quién es este otro tipo, eres parte del problema. Mames. Güey. Todos sabemos quién es Bad Bunny porque es una estrella a nivel mundial. El de abajo es Freddie Mercury. Shorty tiene un culo ya en grande. Que si no hubiera sido por la película esa de Bohemian, no sé qué. Nadie se acordaría de él. Así que dejen de estar chingando. Saber quién es Freddie no los hace mejores. Estúpidos rockeros que se creen superiores. Es como, güey. O sea, esa pendejada qué, güey. O sea, es que la cosa no fue no saber quién era Nikola Tesla, güey. La cosa fue que le valió verga, güey. Ay, no, güey. Qué mamada, güey. Sexualidad en la adolescencia. Ah, los alumnos verán en casa el video Mamá, Papá, Estoy Embarazada 1 y 2 de La Rosa de Guadalupe. A ver, la educación sexual en Latinoamérica es ver una telenovela religiosa. ¿Qué podría salir mal? Ya imagino el capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¡No cojan! Es del diablo. Y la virgen se enoja. Yo viendo a mi ruca perrear con el güey que me mató. Muy denso, bro. Cierran calzada de Tlalpan. Exigen boletos para evento de la qué buena. ¿Y les dieron los boletos o no, güey? O sea, tengo esa duda, güey. Mira, aquí hay otro ejemplo claro de cómo están las cosas. Está amarrado con una cadena, güey. El bote de gel antibacterial. Porque si no, un cabrón se lo va a robar, güey. Eso es una pendejada, güey. O sea, ¿bajo qué circun... O sea, aparte el gel antibacterial es baratísimo, güey. O sea, no. Y obviamente si tienen la cadena es porque un pendejo en su momento ya se lo robó, güey. Pero es que bajo qué circunstancias te robas un gel antibacterial, güey. Es como, güey. Es baratísima esa madre, güey. O sea... Y finalizamos con esta, damas y caballeros. ¿Creatividad o tercermundismo? O sea, es alguien que está usando una prótesis y le dio vuelta acá para acomodar ahí su kawama. Yo no sé, güey. Donde esta página ve tercermundismo que duele. Yo veo oportunidades, güey. Yo veo a un ser humano utilizando el 100% de su capacidad cerebral, güey. A ver, si Dark Devil, por la pérdida de un sentido, se le intensificaron los demás, güey. A este cabrón, por la pérdida de una pata, güey. Se le intensificó la mente, güey. Desbloqueó el 100% de su cerebro. Entonces, esto, güey. Esto es el futuro, cabrón. Y quien diga lo contrario, se chinga. ¡Suscríbete al canal!